Hola a todos y esto es un nuevo gameplay y esta vez es de Clash of Clans Ya tenía bastante tiempo que no lo subí al canal Así que no tenía muchas ganas de subir hoy lo que sería un gameplay extenso Osea de una serie así que he tenido y osea Así que he querido subir este que es un poco ocasional, ¿no? Así que me atrasó también dos días Así que me toca subir dos gameplays extra Así que esto sería uno, faltaría otro, ¿no? Bueno, ahora le pongo a play Se supone que con la actualización que ha salido últimamente Voy a bajar un poco el volumen del otro popular Que se escucha el eco Con la actualización que ha subido Se supone que ya lleva menos lags y la verdad es que Se me trae bastante, voy a poner un poco de zoom La verdad es que es mucho más fácil manejarlo También me gusta mucho más la interfaz Y han puesto nuevas cosas como lo que sería Este hechizo, que sería el hechizo de veneno Que lo que hace ahora mismo Lo van a ver, que me explotitan las tropas de ahí Voy a necesitar un poco de zoom Y con esto basta Y como ya saben yo lo hago en En lo que sería Vean, 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 vean Aunque tiene el blue stacks Así que a veces lleva un poco de lags Pero ahí parece ir muy, pero es muy bien Así que no tengo que buscar nada por eso Y nada, aunque si se arrastra todas las aplicaciones Y ya no lleva nada de las pones Bueno, vean Eso es lo que hace el hechizo este Que es como un estudio de abandonamiento Que lo que hace bajarle bastante bien Pero no se funciona igual con el rebarro, los espíritus Uy, que rápido estoy hablando hoy, así que no tengo ni idea de eso Voy a subir un gameplay en en torno a 5 o 6 minutitos Para que tampoco se haga sin descenso Y no se me ha ocurrido Así que nada, por lo que voy a dejar esa reflexión Hoy he decidido comenzar en una reflexión Para que se viera mejor De hecho ahora les mostraré mi idea Que ya acabo de conseguirlo Que sería el caldero de los espíritus oscuros Aquí es cuando te hago esas pociones Y otras bares que ahora mismo les voy a mostrar Le doy volver y ahora esperamos que vuelva, ¿no? De hecho creo que ahora ya vuelve en menos tiempo Vean, como en 10 segundos segurito que ha vuelto Vamos a, mientras estar Dejar quitando lo que serían estos árboles Que nos dan gemitas Las de acá no las he puesto porque mucha gente no lo sabe Pero si aún Aunque lo pongas en el mismo árbol pueden cruzar las tropas Pero mucha gente no lo sabe Y prefiero dejarlos ahí para Que sea más difícil farmear Farmearme Ahora les mostraré también algo de la actualización No, les dije que les iba a mostrar, ¿no? Muy bien Pues lo que se va en el caldero de hechizos Aquí esto sería lo que sería el caldero de hechizos oscuros Y vean, esta es la de Hechizo de terremoto Lo que hace debilita los muros y edificios O sea que va bajando vida poco a poco, ¿no? Es como la poción de rayo Pero terremoto Pierden el 6% de vida Oh, pues Tiempo de recreación, tal, tal Los hechizos de terremoto hacen que las estructuras pierdan parte de la salud que les queda Especialmente los muros también Harán que las estructuras que se destruyen se derrumban al instante Muy bien Esa sería otra Una poción y esta sería la otra Que es la de aceleración Y prácticamente con el puro nombre ya sabrán lo que es Y no por aquí se los dejo Por si ustedes apenas sonados y nunca los jugado Ponle las pilas, incluso los hechizos De aceleración no aumenta tanto el daño como los hechizos de furia Pero proporciona un aumento de velocidad de movimiento además Al ocupar más espacio en el almacenamiento podrás llevar más la batalla Yo diría que casi lo mismo que furia es algo que enseña el daño, ¿no? Ahora voy a pedir trapaz A lo que sería mi castillo del clan Como ya saben yo solo les dono a los que donen A ese rato le he donado a alguien Ok, ahora vamos a ver la reflexión de este Que tampoco es que yo tenga tantos porque Se acaba de iniciar una nueva liga y ya saben que cuando pasa eso Ufff Ufff Ufff, ahora que estoy hablando Cuando pasa eso te reinicio lo que sería tu contador de tropas Y se quita la liga, ¿no? Bueno, esto también sería una nueva interfaz Lo voy a mostrar ahora Que lo que te hace es mostrarte los trapazos más fácil Tú lo das aquí en editar ejercicio y te puedes eliminar O hacer lo que quieres con tus Con lo que sería tus tropas, ¿no? Esto es lo que tengo en el castillo del clan Estas son las tropas que tengo listas Los que serían los siguientes Solo son para donar Y vean, esta interfaz está mucho más cómoda Ya que de aquí puedes seguir cambiando Para ver que tienes en lo que sería ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ah, se me fue el nombre Se me acaba de decir el nombre Ah, no puede ser, no puede ser ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Tiene un nombre? Entonces Cuartel Cuartel, 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 cuartel También Otras novedades que hay por aquí Por si son Van nuevas en el canal Eh, bueno Si son nuevas en el juego Eso de esto Se los voy a poner ahí También Ah, algo nuevo que salió también En el serie lo de las ligas Que es la nueva liga Es la titán Y la de mejores jugadores Que es el torneo de leyendas Y ahora Creo que ya te da más beneficios O algo así Pero creo que Tienes que tener cinco Mínimo cinco mil trofos Para poder entrar a este torneo Así que está bastante difícil Bueno, así que ahora Como bien tengo repeticiones igual Y en el siguiente gameplay Que graba justo después de este Hago Un ataque en vivo en directo Pero mientras tanto Vamos a ver el de El compañero este Bueno, pues parece que Ya está mejor acomodada Que la mía, ¿no? Muy bien Vean, de hecho Creo que tiene Esto más subido Con el mío Aunque voy a bajar un poco La situación De la circular Ahí no Escucha bien Ok, espero que me tengan Escuchadores de dedos O algo parecido Muy bien, pues Lo que hace son Salen sus tropas del clan Sus tropas Ejercitos del clan Llámenle como quieran Voy a defender, ¿no? Muy bien, vamos a poner un poquito Abrecias Que esta fecha es eterno Vean Ahora sí que ya lleva Mucho menos lagos Vamos a ponerlo ahora Por uno Para que también puedan ver Un segundo metro En lo que sería aquí Para que vean Igual yo Yo hoy por el tiempo Que tengo limitado Que ya son las 7.33 Aquí en México No alcanzaría A grabar Los dos Pero segurito Que los tienen hoy o mañana Y mañana si yo grabo los dos Igual me grabo Una de una serie de plantas Contra zombis O que bajo La plaga se me ha dado ahí Lo he visto Creo que era porque Está el tiempo de cruzar fuera Bueno Plantas contra zombis O zambocalips Ya que muchos Muchos me dicen Bueno En la escuela muchos me dicen Que los zambocalips Que con este juego No hay nada más Ni nada por estilo Sino Torres del agujero Torres de finales Torres de las cañones Y etc. 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 ¿No? Bueno Parece que las Lo que sería Los defensas aéreas Son los que me gustan Y me van a ayudar Ok, ahora les voy a poner a ver si quieren poner alguno que otra repetición, ya que no tengo muchas compras, os he dicho. Esto yo lo veré en el siguiente gameplay y ojalá y tengan alguno, muy bien, los demos en play. No, ok, ok, como habéis estado, que no tenéis lo que pasaba. Ok, ok, se salió el arbolín en el juego. Vean, ahí caen todos en la megabomba y se mueren, ¿no? Ahora el error de esto puede salir ahí. Y ahora el rey bárbaro, lo que mostró el rey bárbaro y la reina que era que el gigante es sin golen y eso les hace un montonazo de daño mientras destruyen, ¿no? Vean, como pronunciamos para que puedan ver mejor. De hecho creo que no les robaron nada de lo que podían sacar que era elixir oscuro y elixir normal. Ni siquiera tocaron lo que sería esa parte. Y creo que se muere antes, ¿eh? Por lo... no, no, no. Sí, 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 se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Muy bien, muy bien. Espero que el rey bárbaro, ya que no es de mi plan, espero que vaya a dar por estos. Y... así pueda ganar lo que sería, bueno, mi o no. Ahí lo que serían los esqueletos también le hacen un montonazo de daño porque hace un ataque individual. Vamos a hacer un poco zoom. ¿Ven? Ahora ya es mucho más fácil y llevamos mucho más lag. Ya que también, a veces, por lo que sería el servidor o FTC, llevamos todo lag. Uy, dije 5 minutos y ya me he 37, así que vamos a ponerlo por 2. Ok, vamos al por 2, vamos al por 2. Ahora lo dejamos al por 1. Muy bien, ya quedan 20 y tantos segundos. Ya se van a morir, ya se van a morir en breve lo que sería este accidente. Ya no les queda nada. Un toque, están muertos, ¿no? Ahora salen los esqueletos del rey bárbaro. Y ya se supone, bueno, se ha rendido. Voy a despedir mi aldea que se ve mucho mejor que despida mi aldea que despida fuera de ella. Así como espero hasta volver, muy bien. Así que, como ven, no he mejorado muchas cosas. También he mejorado mi rey bárbaro al 4. Así que estoy muy feliz, intento, voy a intentar mejorar los tractores del Ixtro Oscuro al 3. Ok, ya me dan 500, ahora me dan 300, pues tengo el 2. Muy bien, y aquí voy a despedir con mi rey bárbaro y su... El grito este que hace, pues no sabían si lo presionan. Ese. Bueno, así que hasta aquí el gameplay de hoy, espero que les haya gustado. Si subimos al canal y les gusta mi trabajo, les gusta lo que hago, suscríbanse. Que es gratis, se los aseguro. Y si ya tienen bastante de canal, pues den like, compártanlo en redes sociales, etc, etc. Así que nada, hasta ahorita. ¡Gracias!